Este jueves santo desde las cero horas, el cartel de la mega presenta Maratón Paranormal Maratón Paranormal 48 horas llenas de misterio, historias, enigmas, secretos, conspiraciones y sucesos inexplicables Jueves y Viernes Santo, 48 horas Sin parar Maratón Paranormal del cartel de la mega Jueves santo iniciando a las cero horas Solo por la mega Aquí estamos en el cartel paranormal, avanzamos en esta noche cuando restan 4 minutos o 3 minutos exactamente para las 11 en punto de la noche Es martes y están con el cartel paranormal, aquí estamos Edwin Robles, Giovanni Tres Palacios Y con un invitado a lujo como es Sixto Paz Wells para los amantes de los misterios, de los fenómenos, de los ovnis, de los seres extraterrestres Si se acaban de prender su radio y dicen ¿Cómo así me lo perdí? Bueno, después de la medianoche tienen la repetición o en la página de la mega también lo van a encontrar Porque hemos hablado de cosas muy interesantes Cosas que nos pueden abolar la imaginación y a cuestionarnos y el preguntarnos Y el querer ir a los libros o el querer ir a las conferencias de Sixto Que los que están en Bogotá pues tendrán la oportunidad este jueves y este viernes en la Universidad Santo Tomás de asistir a las 7 de la noche Una sobre su libro Santuario de la Tierra Y el otro el momento de la verdad llegado que nos contaba Sixto al principio de la anterior hora Que estuvo en Las Vegas hace poco Dando una conferencia allá y se encontró con ex militares Que apasionados por, obviamente, por las experiencias que tuvieron y todo Obviamente esto es de la charla pero quería preguntarle a Sixto Y ahorita Robles hará una pregunta es Algo que le haya sorprendido en esa charla con los militares Que usted, que haya sido nuevo para usted Porque usted es una persona que ha conocido vida de otros planetas Ha tenido contacto extraterrestre Pero algo que pronto algún militar le haya contado que usted haya dicho Oye, ¿eso en serio existe? Que ustedes saben que ha habido más de 39 naves extraterrestres Que se han estrellado en la Tierra En diversos lugares de nuestro mundo Algunas de esas naves han sido recuperadas por el gobierno norteamericano Más o menos en buenas condiciones Pero esas naves no se pueden accionar Porque requieren un poder mental superior O sea, tienes que tener tú un poder psíquico Muy grande como para que la nave ya pueda moverse Pueda movilizarse Por eso es que las naves también tienen el comportamiento tan peculiar Que vemos nosotros en el cielo Porque obedece realmente a un poder mental superior Entonces lo han intentado Incluso han entrenado niños Ya niños muy, o sea, súper dotados Para que puedan movilizar esas naves Y no han logrado Ya Y es tan torpe el movimiento que se tiene Y todo que la cosa no ha funcionado Entonces que te lo digan militares En un congreso En Las Vegas, Nevada Ya Y militares de alta graduación Antes nadie se atrevía a hablar de esto Porque la amenaza que tenía un astronauta, un militar Era que si tú una vez jubilado Comenzabas a liberar secretos Ya te quedabas sin jubilación O sea, te cortaban inmediatamente el pago de la jubilación Ahora ya no pasa eso Por eso Edgar Mitchell Que ya ha fallecido hace poquito El astronauta que tuvo la caminata espacial más larga en la Luna Apolo 14, 1971 Que no solamente era astronauta También era científico Declaró a todos los medios de comunicación en Europa Que los extraterrestres existen Que los gobiernos lo saben Y no lo quieren dar a conocer Y no lo quieren dar a conocer Porque el choque cultural A nivel político, social, económico, religioso Sería radical O sea, el mundo se quedaría sin fronteras Toda la humanidad tendría que unirse Frente a los visitantes Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados Y si se acaban las fronteras Se acaban los militares Se reduciría la clase política al mínimo Para bien de todos Y también se acabaría La deuda externa No habría quien debiera que a quien Y se acabaría también La pobreza en el mundo Robles quería preguntarlo Sí, es que son muchas las Preguntas que tiene Se me hace como un caldo de cultivo ahí Pero bueno, Sixto Se sabe que este plano terrenal Es un plano que lo he escuchado Una frase muy popular Que la he escuchado en algunas conferencias Sobre el tema Se dice que este es un planeta de expiación y prueba Que realmente nosotros no tenemos un avance O no podemos llegar a tener un avance Por decirlo considerable Porque precisamente Hay unas teorías Que están formulándose Acerca del origen mismo del hombre Una de ellas Que es la panspermia Que dice que somos hijos polvo estelar Que somos hijos de las estrellas Pero más allá de eso También hay otras culturas Que dejaron establecido aquí En un código Estamos hablando por ejemplo Códigos como el de las tablillas sumerias Que ha sido O se ha intentado descifrar Por ejemplo A través del maestro Zacarías Tichín O incluso por el maestro Samuel Kramer En donde dejan en entredicho Que el hombre fue una creación De algún tipo de raza avanzada Extraterrestre Pero a manera de esclavo O a manera de ayudante ¿Qué podrías decir al respecto? Pues tuve la oportunidad De ser invitado por Exopolitics De Sydney, Australia Entonces dimos una conferencia allí Y aprovechando que estaba ahí en Australia Me fui a conocer Uluru IJ Rock El segundo monolito más grande del mundo Cerca de Alice Springs Y en ese lugar Imagínense un desierto Plano, plano, plano Y de pronto un chinchón Una piedra gigantesca De 382 metros de altura 3 kilómetros de largo 9 kilómetros de perímetro Es la piedra sagrada De los Anangu De los aborígenes australianos Anangu significa ser humano Entonces los Anangu dicen Que los dioses Los Wanjima Crearon Al cielo Y a la tierra Pero a la tierra Y a la humanidad La crearon A diferencia del universo En el Tujurpa En el tiempo del sueño En un tiempo Al margen Del real tiempo Del universo O sea Una especie de Matrix Y se le dijo A los seres humanos Que nunca Abandonáramos este planeta Que nunca tratáramos De mirar más allá Más allá Que este planeta Era nuestra responsabilidad Después He tenido la oportunidad De hablar con los Con los Anangu Es impresionante Lo que te cuentan Ellos te dicen Que hubo una gran guerra De los Wanjima Y de los dioses Y que los hombres Serpiente venenosos Que era una La variante De los Wanjima Fueron derrotados Y sus cuerpos Fueron dejados Debajo de la gran Piedra de Uluru Ahora Esto es muy interesante Porque Hace muchos años Atrás Cuando Empezaba la experiencia Del contacto extraterrestre Cuando tuve la oportunidad De subir por primera vez Al interior De una nave De estos seres Ellos me enseñaron Una especie de Libro de placas De metal Doradas Llenos de extraños Hidrogramas O símbolos Y estos seres Lo que me explicaron Es que según ellos El planeta Tierra Nuestro mundo Murió Hace 1200 millones De años Producto de impactos De lluvia meteórica Que extinguieron No solamente La vida en el planeta Que recién empezaba Sino que acabaron Con la Tierra La Tierra Se hizo pureza Se hizo polvo Hace 1200 millones De años No me refiero Al meteorito De casi 10 kilómetros De diámetro Que hace 65 millones De años Hizo desaparecer Los dinosaurios O de la faz De la Tierra Y el fin De la era secundaria Comenzó el terciario Mucho antes que eso Hace 1200 millones De años Según los extraterrestres El planeta desapareció Según los extraterrestres El tiempo en el universo Es como una espiral ascendente En una de las curvas De la espiral Murió pero el universo Continuó Entonces un grupo De civilizaciones Recibió la autorización Por parte de jerarquías Cósmicas Como para viajar A través del tiempo Y del espacio Y venir a la Tierra Antes que la Tierra muriera E impedir de que muriera Creando con ello Un tiempo alternativo Paradójico Que se ha venido trenzando Con el real tiempo En el universo Según esto Nosotros vivimos En un tiempo alterno En una matriz En una realidad virtual En un tiempo Al margen del tiempo Entonces ellos entran aquí Y experimentan Manipulan Somos como una especie Reality show Como un gran hermano Como un Truman show Como un Truman show Entonces tenemos cámaras Hasta en el baño El gran hermano Así es Están pendientes De todos nosotros ¿Por qué? Porque las civilizaciones Extraterrestres Consideran Que no hay nadie Por muy sabio que sea Que no tengan algo que aprender Y nadie por muy humilde que sea Que no tengan algo que enseñar Ellos son civilizaciones Que han avanzado mucho Tecnológico y mentalmente Pero a costa de sacrificar Emociones Sentimientos Pasiones Y hoy están queriendo Recuperarlas Entonces ¿Cómo? Hicieron Elaboraron el llamado Plan cósmico El plan cósmico Consistía En seleccionar Ocho planetas Que no tenían futuro O sea que no tenían futuro alguno Planetas que se habían destruido En su proceso evolutivo Y crearles un futuro Alternativo Alterno Ahora Ellos venían Experimentaban Manipulaban Nos observaban Y una vez que ellos Extrajeran la información Que a ellos les interesaba Reseteaban el programa Y era como si nunca Hubiéramos existido Como si nunca No hubiésemos sido Ok Ahora Por ningún motivo Debían permitir Que viéramos Más allá De este tiempo O sea que Viéramos que hay Portales dimensionales Que existe un tiempo real Y nosotros estamos En un tiempo al margen Ya Porque de enterarnos de esto Podríamos poner en peligro Su propia existencia de ellos Entonces La última fase Precisamente De este proyecto Del plan cósmico Fue cuando hace 26 mil años Son enviados aquí a la Tierra Los seres de Orión Y los seres de las Pleiades El jefe de los Oriones Era un ser de aspecto reptiloide Y este ser Un reptil como antropomorfizado Este ser consideró Que los seres humanos En la Tierra Éramos impredecibles ¿Por qué? De los ocho planetas Seleccionados para El proyecto del plan cósmico Tres se volvieron A destruir totalmente Cuatro se estancaron Evolutivamente Los extraterrestres Intervinieron tan de cerca En esos planetas Para que no se desviaran De derecha ni izquierda Para que el proyecto No fracasara Que al final Fueron un triste remedio Una copia Del proceso evolutivo De ellos El único planeta En el cual los experimentadores Han perdido el control Donde puede pasar Donde puede pasar cualquier cosa Incluso que se cumpla El plan original O una versión corregida Y mejorada del plan Esa es la Tierra Por eso toda la tensión Se ha centrado aquí El problema es que En contacto con nosotros Estos seres Que les resulta difícil Manejar las emociones Y los sentimientos Algunos de ellos Se hicieron adorar Como dioses Su ego Se les disparó A tal punto Que ellos De forma paternalista Y ya tomaron Adoptaron pueblos completos Y hasta se comenzaron A pelear entre ellos Porque yo tengo Este pueblo Y tú tienes el otro Y el mío Ya bueno El asunto es que Hicieron eso Se hibridaron Con seres humanos De la Tierra Cosa que nunca Debe haber ocurrido 200 pleiadianos Tuvieron contacto sexual Con seres humanos De la Tierra Y al final Esa verdadera guerra De galaxias Supuso que un grupo De estos seres Sobre todo los líderes De la disidencia Fueran sometidos Y enviados a la Tierra En calidad de Exiliados Ahora ¿Dónde los exiliaron? En la isla de Pascua Por eso En los mitos Y leyendas Rapanui Le dicen Que los primeros habitantes De la isla Eran los mocos Los hombres lagartos Que una especie De perla del cielo Descendió En el interior Del volcán Rano Raraku Que es la cantera De los moay Y dejaron A estos hombres reptiles Entonces Cerca del volcán Poique Que es uno de los 70 conos volcánicos Que tiene la isla Se han encontrado Huesos Fémures De hasta 126 centímetros De largo Y cráneos Entre humano Y reptil Ahora Esto no ha sido Dado a conocer La luz pública Esto te lo hablan Los guardiaporestales Del parque nacional Rapanui Porque si no Desaparecerían Las evidencias Claro Inmediatamente Y de todo esto Es que trata mi libro El santuario de la tierra O sea El vigésimo libro Es la verdadera historia Oculta de la isla de Pascua Y de muchos lugares En el planeta Donde verdaderamente Están las evidencias Que demuestran Que no estamos solos Que nunca lo hemos estado Y que somos parte De su historia Ellos son nuestro pasado Y nosotros somos su futuro ¿Por qué? Porque desde el momento En que el nivel de interacción Fue mayor De lo que le estaba previsto El tiempo real Que debía correr Paralelo al tiempo alternativo Ha empezado a acercarse Peligrosamente Con el riesgo De juntarse En un tercer tiempo En un tiempo nuevo Los mayas sabían Que esto era posible Por eso En el Chilambalam de Chumayel En el libro El adivino Del lujo jaguar O de las cosas Que están por suceder Ellos profetizaron El giro del tiempo O la sincronización De los tiempos Y en diversos monumentos mayas Como son escaleras Jeroglíficas Pirámides Y en estelas Aparece la fecha Probable De la reconexión De los tiempos 21 de diciembre Del año 2012 Según nuestro calendario O sea Los mayas Hablaban de que Un rayo sincronizador Una energía Procedente del centro De la galaxia Del Hunapku Llegaría a nuestro sistema solar Con más fuerza que nunca Abriría un portal dimensional Un agujero de gusano Que podría tragarse A la Tierra Y a todo el sistema solar Y en ese momento Podría asegurarse Que la Tierra Al pasar A esa otra realidad Ocupara el lugar De la Tierra muerta En el real tiempo El universo Y eso haría De que al fundirse Los dos tiempos El tiempo real Y el tiempo alternativo Surgiera un tercer tiempo Para nosotros No cambiarían mucho Las cosas A partir del 21 de diciembre Del 2012 Porque ya venían Cambiando de antes Claro Para quienes cambiarían Las cosas De forma radical Incluso de forma retroactiva Sería para los extraterrestres Porque les cambiaríamos Su historia Entonces los extraterrestres Sabiendo que existía Ese peligro Dejaron grabado En el ADN humano La memoria del universo El antes Durante Y después del plan cósmico Porque al juntarse Los tiempos Ellos iban a olvidarse De lo que fue El programa original O sea Somos la alternativa De ellos Eso sería Como quien dice Lo que hemos discutido Y debatido aquí Interesantemente Y es que realmente Nosotros tenemos Un destino escrito Y que ese destino No se puede cambiar Por nada del mundo Porque si se cambiara El alternativo Se alteraría Y ciertamente Nosotros Les hemos alterado Realmente El destino A ellos Por estar buscando Lo que no Por ellos Estar tratando De incorporar En su realidad Una serie de procesos Que les ayudaran A salir de un estancamiento Evolutivo Terminaron realmente Fastidiándose ellos Entonces Eso justamente Fue lo que trataron De evitar Los llamados ángeles caídos O los disidentes Entonces Al final Se les cumplió La peor De sus pesadillas A estos ángeles caídos Estos demonios O sea Que así Mayormente Los hemos Descrito Descrito A lo largo de la historia Pero realmente Lo que los movió A ellos A la disidencia A la guerra de galaxias Y todo fue El miedo El temor Ya a lo que Podría pasar Si nosotros Poníamos En peligro La existencia De su propia realidad Sixto Recuerdo la primera vez Que lo conocimos Aquí en el cartel Paranormal de la mega Ese relato Extraordinario De esa Vez que usted Fue contactado Por seres Extraterrestres Como usted nos Describía la nave De ellos Como eran Estos seres Quería preguntarle Ahorita en la actualidad En estos años recientes ¿Ha vuelto a tener Ese contacto Con estos seres? ¿Lo han visitado? ¿Los ha visto? ¿Qué le han dicho? ¿Ha vuelto a montarse En sus naves? ¿Ha viajado Últimamente? Si En el año 2016 Tuvimos un Encuentro mundial De contactos 100 personas Estuvimos reunidos En Matawasi Y esto es un lugar En la cordillera central Más o menos A 3600 metros Sobre el nivel Del mar Ya este Allá en el Perú Y aquella O sea Por la tarde Vimos el objeto En forma de disco Plateado y todo Están las fotografías Ustedes lo pueden encontrar En mi página web www.sixtopaswell.com Ya Este El objeto aparece ahí Y ya por la noche Atardeciendo y todo En la zona El objeto aterriza Detrás de los árboles Y salen unos seres Y Éramos 100 personas O sea Los testigos Todos lo vimos Lo que pasa Es que cuando tú ves A estos seres caminando Ya La gente se paraliza Ya Es muy fácil No yo voy Y le digo Oiga ¿Por qué no bajó antes? No O sea La gente se paraliza De miedo Ya Entonces Al lado de la nave Se formó Un centra Un portal dimensional Pero Generalmente nosotros Lo que conocemos Los centras Son un domo luminoso Que cuando tú lo atraviesas Eres desmaterializado Y teletransportado Ahora Hay distintos tipos De centra Hay centras que permiten Una experiencia De teletransportación física Hay otros que producen Una bilocación Estás ahí Pero simultáneamente Estás en otro sitio Y hay otro Que produce una especie De desblamiento Astral consciente Bueno Este Este centra O portal dimensional Que se abrió Al lado de la nave Tenía la forma De un rumbo Entonces Envié A dos personas En esos grupos Cristian Sánchez Barros Periodista Él De Buenos Aires Argentina Y a Patrice Vanelsen Que es artista plástico Muy famoso Famosa ella Allá en Holanda Ella es holandesa Para que fueran Y se acercaran Y vieran Que había dentro De este rumbo Fueron Y se regresaron Atemorizados Porque dijeron De que la experiencia O sea Que era tan extraño Lo que sintieron Que no Como que no Se sentían preparados Entonces Yo dije Bueno pues Ni hablar Vamos a ver Entonces fui Me metí dentro Ya Y entonces Estos seres Ya estaban ahí Ya me estaban esperando Y lo que me dijeron Es que Este Estamos en el momento En el cual Toda esa radiación Que está llegando Del centro De la galaxia O sea Dicho sea de paso Desde que empezó La experiencia Del contacto En el 74 Ellos nos hablaron De que en el centro De la galaxia No hay un agujero Negro supermasivo Ya sagitario A Sino que hay una estrella Supermasiva Ya El sol manásico El sol central Y que ese sol central Emite un pulso Y que cada 26 mil años Ese pulso Esa radiación Esa energía de luz violeta Llega a nuestro sistema solar Y genera mutaciones Darwin Cuando elaboró La teoría De la evolución De las especies Consideraba Que cada cierto tiempo Ocurría algo Como una especie De cambio climático A nivel mundial Que generaba Una mutación Generalizada Y que solamente Aquellas especies Capaces de adaptarse Al cambio Eran las que sobrevivían Hace 26 mil años Los nuestros Los mamuts Murieron congelados Súbitamente Y eso que eran mamuts Lanudos Preparados para Soportar grandes O sea Cambios de temperatura ¿No? Y sin embargo Murieron Entonces 26 mil años después Nos encontramos Justo en el momento En que está llegando Esa radiación De esa energía Esto que nos dijeron Estatales Hace 44 años atrás Se confirmó Cuando en noviembre Del año 2010 El telescopio espacial Fermi De rayos gamma Detectó el pulso Emitido por el centro De la galaxia Una energía de luz Violeta precisamente Y ahora en el 2015 La NASA ha logrado Fotografiar El momento En el que Del centro De una galaxia Y donde estaba Supuestamente Un agujero negro Marcarían 334 Que está A 324 millones De años luz De distancia De nuestro sistema solar Se emite Un pulso Y supuestamente El centro de las galaxias Donde habían agujeros negros Supuestamente Según la NASA De un agujero negro No puede emitirse nada Se absorbe todo Pero no se emite nada Entonces hoy día Los científicos Están pensando Que en el centro de las galaxias De pronto hay agujeros blancos O agujeros gusanos ¿Ya? Porque está la cantidad De materia oscura Que hay Cerca Del centro De la galaxia O sea En el llamado Horizonte de eventos Que se dan más Las condiciones De un portal dimensional Que de un agujero negro O sea Un agujero negro O sea Las estrellas Nacen Crecen Envejecen Mueren Y mueren Explotando O sea Explotan Se convierten en novas O en supernovas Pero algunas de ellas No explotan Sino implosionan Estallan hacia adentro Entonces forman Una especie de agujero De callejón sin salida Que atrapa todo Hasta O sea Ya te digo Hasta la luz Se la lleva Pero ¿Qué pasa? También aparte De los agujeros negros Existen los agujeros de gusano Que son como atajos cósmicos Que permiten Que tú entres Por esta parte del universo Y salgas Por la otra mitad del universo Los extraterrestres Hace 44 años atrás Nos decían Que cuando ellos Quieren salir Fuera de la galaxia Lo que hacen Es que se van Al centro de la galaxia Y se meten Por el centro de la galaxia Y es como el Mario Bros Ya Que tú entras Por el tubito Y sale Y sale Y sale A otro lado Y sale Exactamente pasa eso O sea Entras por aquí Porque todas las galaxias Están conectadas entre sí Como una especie de red neuronal Es impresionante ¿Ya? Una estructura Y a pesar que se alejan A velocidades increíbles ¿No? La galaxia Decía la Vía Láctea Viaja por el universo A 965 mil kilómetros por hora Ahora Sentimos nosotros Que estamos viajando Arrastrados por la galaxia A 965 mil kilómetros por hora No, no se siente Pues nuestro planeta Se mueve por el universo O sea Gira de forma elíptica Alrededor del Sol 150 millones de kilómetros En 365 días Lo hace a 107 mil 208 kilómetros por hora 29 kilómetros por segundo 87 veces la velocidad del sonido A esa velocidad Viaja la Tierra por el universo Sin embargo Cuando salen los astronautas Y ven la Tierra La ves suspendida en el aire Ahí Está quietecita Quietecita Nada que ver Ya Y el movimiento del universo Ya Es en espiral Ya ¿Por qué? Porque como la galaxia Está arrastrándonos a todos Ya El movimiento Es en espiral Todos son espirales En el universo Ya Por eso también Los agrolifos Ya que tienen que ver Con el tema OVN y todo Son todos La mayoría son espirales Ya Es evolución Es la espiral Y el tiempo En el universo También es una espiral Y estos seres Y estos seres Que se le aparecieron Entonces en el 2016 Sixto Como usted dice Ahí en el Perú Que frente a 100 personas ¿Le dejaron algún mensaje Hacia el futuro? Otra cosa que veo aquí en redes ¿Por qué siempre que usted Digamos desea O siempre que está Con un grupo de personas Se le aparecen estos seres? O sea Ya son como Baleados suyos Son amigos Ya Venga Quiero que otros amigos Los vean Bueno No es cierto De que aparejan solamente Porque estoy yo No soy patita de conejo Ya El asunto es que ellos Nos citan A determinados lugares O sea Y esa salida Ahí a Matawasi No la recibí yo En comunicación psicográfica Escritura automática A través de Meditación La recibieron Alrededor de una docena De compañeros y compañeras De nuestro grupo Ya Y yo fui Y pude atestiguar realmente Que el mensaje Que ellos habían recibido De hacer esa salida Era Estaba avalado por ellos Ya Entonces Nosotros somos un grupo Esta no es la historia De Sixto Paz Sixto Paz solamente Es uno más De un colectivo de personas Ahora Lo que pasa es que Yo soy el más conocido El que da más fácilmente La cara Y todo porque Cuando menos lo pensé O sea Cuando era adolescente Y todo Ya estaba tan involucrado Que De alguna manera Estuve atrapado En la vorágine Del tema Y siempre fui Como muy entusiasta Entonces Pero Somos muchas las personas De nuestro grupo Que hemos tenido experiencias Maravillosas De contacto Y ya Ha habido muchas personas Dentro del grupo O sea Pocas en comparación Con la cantidad de gente Aquí en el grupo Pero son bastantes Que han subido Al interior Las naves Que han entrado Los cendras Que por ejemplo En el año 2009 Nosotros fuimos Invitados Por los extraterrestres A una experiencia De un portal dimensional En las playas De Punta Colorado En el Uruguay Fuimos 200 Más o menos Éramos 225 personas De 15 países Entre ellos Se encontraba presente Justamente aquí El ingeniero Carlos Ríos Amigo nuestro Aquí de Colombia Que está organizando Realmente los eventos Y no solamente Estos eventos Que estoy Participando yo Sino también Para el mes de noviembre El tercer encuentro De unidad mundial Que involucra A toda la gente De todas las escuelas Filosofía Religiones y todo Y que va a ser aquí También en Bogotá Un evento Extraordinario Maravilloso Él estuvo presente En esta salida Que hicimos La primera semana Del mes O sea Del mes de agosto En el Uruguay Son lluvias diluviales Y temperatura De 10 grados bajo cero Y nos citaron A la playa Imagínate tú Ya O sea Los grupos me decían Si esto Estás arriesgando A una pulmonía Generalizada Como vamos a llevar A la gente La primera semana De agosto Ya a las playas De Punta Colorado En el Uruguay Cerca de Maldonado Cerca de Punta del Este Ya En pleno invierno Ya Que es la época En que llegan Los vientos De la Antártida Ya Y son capaz De matar A cualquiera De pulmonía Y dije Miren Esto no es fanatismo Pero si lo han dicho El día Hasta el día anterior Al encuentro La temperatura era 10 grados bajo cero Y lluvia diluvial El día del encuentro 15 grados sobre cero Y durante 6 días Que duró el campamento No llovió Nada Al día siguiente Que terminó el encuentro 10 grados bajo cero Y lluvia diluvial Y a plena luz del día Y está filmado en video Se formó Un domo luminoso Ya A 40 metros Del campamento Los militares Sobre todo los policías Que estaban ahí Que habían sido enviados Por la autoridad Porque era un encuentro Internacional Y entonces envió policía Ya Y la policía Pues me decía Don Sisto Y ese domo luminoso Que está ahí en la playa ¿Qué cosa es eso? Bueno eso es un portal Dimensional Sirve para viajar A otros planetas Y es una invitación Que hacen los extraterrestres Ah muchas gracias Don Sisto O sea No habían entendido nada Pero igualito Se quedaron contentos Con la explicación Que le dimos Durante dos días Y dos noches 215 personas Entraron Y salieron Y viajaron Por el universo Y el mensaje Actual De los extraterrestres De este 2016 O el último contacto Que tuvo ¿Qué mensaje Le dejan ellos A la humanidad? ¿Le dicen algo? Al mes siguiente De esa experiencia Nos reunimos En Peñagolosa En Castellón de la Plana Esto O sea Cerca de Valencia En España Y fuimos Alrededor de 65 personas De los grupos de España Y todo eso Y se formó Un centro Un portal dimensional A plena luz del día Y este De las De todas las personas Que estábamos ahí Ya solamente Alrededor de unas 38 Ya Aceptaron Entrar por el portal O sea Algunos como que Tuvieron temor De hacerlo Entre las personas Que entraron Estuve yo Y al entrar Este Me encontré con seres De Apu Estos seres De más de 2 metros Y medio de estatura Y a través del portal Apareció en Alfa de Centauro A 4.2 años De distancia Y pude ver sus ciudades Y pude ver Realmente Este Me llevaron A un lugar Que era como una Plaza pública Y se reunió Cantía de gente Y fui llevando algo Que ellos me dieron En el mes anterior Justamente En la salida A Matahuasi Dentro del Dentro de este Sendra En forma de rumbo Ellos me mostraron Algo que es como Una energía Propia de este planeta O sea Le llaman El corazón cristal Del planeta Es como La síntesis Es como La esencia De la energía De la energía De este planeta Un planeta Al que se le dio Una segunda oportunidad Y esa energía Se incorporó En mi pecho Y entonces Al mes siguiente Ya Cuando Viajo a través De este Sendra Y aparezco allá Con ellos En su ciudad Estos seres Altísimos Todos querían Colocar su mano Ya en mi pecho Y sentir La energía De la tierra Esa energía Que les ha cambiado Su historia Esa energía Que les ha hecho O sea Variar Realmente Todo lo que ellos Creían y concebían Entonces Realmente eso fue O sea Esa conexión Ya De las energías Del planeta De esas energías Como muy vivas Muy intensas De nuestro mundo Y Que fue lo que Este Lo que Realmente viví En esta experiencia Fue extraordinario Hay muchas cosas más O sea Usted va a encontrar En la página web Por ejemplo El relato De todas De estas experiencias Lo que cada uno De los que vivió También la experiencia El Centro Relató después Que había vivido La experiencia completa Son de libre acceso O sea Cualquiera puede Leer todas estas informaciones Dicho sea Paso Siempre en los libros Pongo cosas Que no están Naturalmente En la página web Ya Así que Ustedes ahí Pues van a encontrar Ahora Aprovechen Que se encuentran En este momento Ya aquí En las librerías De De Bogotá Y de todo Colombia Pues mis libros Que antes era un poco Difícil poderlos conseguir Era más fácil Conseguirlos por Internet Que por librería Se hizo ahí Algo que siempre Me ha estado rondando A mí Con respecto A personajes Muy importantes De la historia Ya que eres historiador También Y he querido también No sé Como Despejar esas dudas Es algo De pronto Incomprehensible Y también No sé Podría decir Un poco complicado Decir un poco complicado Este jueves santo Desde las 0 horas El cartel de la mega Presenta Maratón paranormal Maratón paranormal Maratón paranormal Maratón paranormal 48 horas llenas de misterio Historias Enigmas Secretos Conspiraciones Y sucesos inexplicables Jueves y viernes santo 48 horas Sin parar Maratón paranormal Maratón paranormal Del cartel De la mega Jueves santo Iniciando a las 0 horas Solo Por la mega El cartel paranormal De la mega Es solo para mayores De edad Tus miedos Más profundos Se hacen realidad Desde este momento Se abren las puertas Del más allá Comienza El cartel paranormal De la mega El cartel paranormal De la mega De la mega El cartel paranormal De la hyper De la mega De la mega El cartel anymore De la mega assistant tir ared El cartel uncover demonstrating Completo 의� Del cartel De la mega Feliz noche, Colombia. Bienvenidos al cartel paranormal de La Mega. Este espacio que lo encuentran ustedes de domingo a jueves a las 22 horas, a las 10 en punto de la noche, hasta la medianoche. Sí, con repetición en la madrugada y también siempre los programas los encuentran al siguiente día en nuestra página en lamega.com.co, en la sección del cartel o en nuestra aplicación La Mega. Bueno, al otro día es un decir, a la medianoche, inmediatamente terminar el programa, ya también está ahí montado nuestra página web y todo para que lo repasen si lo quieren hacer. Siempre abordamos estos temas con mucha seriedad, con mucho respeto, sin venderles absolutamente nada, sino que escuchen y saquen su propia conclusión. Cuando abordamos diferentes tipos de temas, vienen invitados, ustedes escúchelo y digan, oiga, me interesó bastante lo que dio ese hombre o esa mujer, voy a leer más de esto, voy a... A ir a los testimonios, porque me parece interesante ese tema. Siempre les he dicho en estos temas, antes de decirle mentiroso a alguien o loco a alguien, pues para eso necesitaríamos tener la verdad absoluta. Y en estos temas es lo que me apasiona, que quién tiene la verdad absoluta, cada quien, a raíz de sus experiencias. Cuando usted ve algo extraño en la calle, llámese duende, bruja, demonio, ángel, dios, ser extraterrestre, en fin, claro, y usted le va a contar a alguien, le da miedo. ¿Por qué razón? Porque le van a decir loco, le van a decir mentiroso. ¿Qué tal usted diga? No, venía acá en la esquina y me paró una bruja y una señora y se convirtió en paro y se fue volando, pues. O un vampiro y me retuvo ahí, lo vivo, salió volando. O una nave espacial encima mío y me saludaron y se fueron. Claro, uno dice miércoles, no van a creer, loco. O le decimos mentiroso al que le pasa eso, ¿no? Yo siempre he dicho, no podemos juzgar hasta no tener una verdad. Y yo le siempre le digo a alguien, ¿quién tiene la verdad que las brujas, por ejemplo, no existen? ¿Quién tiene la verdad que los vampiros no existen? ¿Que los duendes no existen? ¿Que las hadas? ¿Que las sirenas? ¿Que los ángeles? ¿Que los demonios? Entonces no hay una verdad absoluta. Entonces cuando escuchen la experiencia de alguien que les cuente eso, sí, óígalo. Y ya después usted diga, ve, me quedó sonando eso que me contaron, voy a averiguar más. Hay personas que pasan toda su vida y no logran tener una sola experiencia, entonces se van con esa duda, ¿no? De los fenómenos paranormales, si existen o no. Siempre he dicho, para los fenómenos paranormales no existe un manual. El tema de los fantasmas, por ejemplo. Hay gente que dice, ay, ¿cómo hago para ver un fantasma? Pues no sabemos ni el cómo, ni el dónde, ni el por qué, ni a qué horas están. O si no, sería muy fácil. Sería muy fácil uno decir, ah, es que se apareces a las 12 y 5 minutos, aquí alistemos las cámaras y la foto. No, no sabemos cómo ni cuándo, no existe un manual para eso. Hay personas que pueden entrar a un sitio y en tan solo unos pocos segundos ver un fantasma. Y salir corriendo. Y pudo haber estado alojada en el hotel 5 estrellas más lujoso del mundo. Y cómo usted puede pasar horas en un lugar que dice tener actividad paranormal y no, no sentir nada, no ver nada. Entonces no existe un manual para esto. Los que me preguntan muchas veces, venga Dani, ¿cómo hago para ver tal cosa? Y le digo, hombre, pueden acudir a expertos a que les digan cómo, pero realmente ustedes pueden tener una experiencia cuando menos lo piensen. O cuando no la están buscando. O de pronto tan de buenas que fueron a buscar y no les pasa. Pero bueno, entonces bienvenidos otra noche más al Cartel Paranormal. Hoy la noche me ha acompañado Inroles, como es de costumbre aquí. ¿Qué dice Inroles? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches viejo tripón y muy buenas noches a todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega. Darle de paso las gracias por haberme acompañado ayer al Museo del Hombre a ver momias. Estuvimos viendo momias, un sitio muy fuerte realmente porque rodeados por más de 400 cuerpos reales. No juguetes, no moldes, no nada de esto, momias. Realmente vivimos allá desde fetos hasta personas que llevaban pocas semanas de haber nacido. Entonces fue un ejercicio interesante el día noche, el del recorrido paranormal. Pero bueno, Robles me acompaña aquí y la verdad me acompaña esta noche porque se le hace agua a la boca cuando le comenté quién venía la noche de hoy. Le dije, viene Sixto Paz Wells. Y me dijo, ay, se inventé. Y le dije, no, en serio, viene Sixto Paz, que nos ha visitado un par de ocasiones, tal vez en el Cartel Paranormal, pero el tiempo vuela. Y nos apasiona tener este gran invitado acá porque nos pone a volar la imaginación. Nos pone, con sus palabras, dibuja. Esa es la magia de la radio. Nos hace imaginarnos sus experiencias, sus investigaciones, sus recorridos. Y todo siempre muy ligado al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre, que apasiona a muchos. A mí, por lo menos, cuando me preguntan qué es lo que más me apasiona a lo paranormal, pues yo les cuento a ustedes que desde chiquito mi gusto por esto nació gracias a Iti. A Iti, en el ochenta y pico, que tuve la fortuna de ver la película chiquito. Y desde ahí, ¿no? Tuve un muñeco de Iti varios años y siempre decía, pues claro, como era mi muñeco, entonces mi papá me decía que existía. Y yo decía, ¿dónde vive Iti? Entonces me decía, mire las estrellas. Entonces, ahí empecé el gusto como por lo extraterrestre. Entonces yo decía, ay, allá vive Iti. Y claro, y uno en la película de Iti ve efectivamente que al final, inclusive se van su nave con su familia a las estrellas. Y ahí empezó el gusto mío. Y hoy en día me apasiona muchísimo el fenómeno hablar de extraterrestres, hablar de vida en otros planetas, en otras galaxias, qué hay en el universo. Esto es sorprendente. La semana pasada que hicimos el especial de Stephen Hawking. Todo ese tema es, así como es de enredado, porque es bastante denso, a mí me apasiona la verdad. Y a roles también creo que de los temas paranormales que más les gusta es el de los extraterrestres, el de saber, el conocer las naves, por qué vienen, a qué vienen. Ahorita le voy a hablar igual que los fantasmas. Obviamente no tiene que ver una cosa con la otra, pero que uno se cuestiona, ¿no? ¿A qué hora se ve la nave espacial? ¿A quiénes se les muestra? ¿El cuándo? ¿El por qué? Uno oye las historias de un campesino por allá que muchos dicen no tiene la credibilidad, por ejemplo, ni el poder para mañana salir a decir, vino un extraterrestre a decirme tal cosa. Pero uno oye muchos relatos en el campo de avistamientos, de personas que dicen ver esas naves enormes encima de ellos, seres que bajan, que los visitan. Creo que es más en el campo, muchas veces más que en las ciudades. En las ciudades, ¿no? Es muy poco el tema. Y pasa mucho en lo paranormal. Mírenlo el tema de las brujas. Más en el campo también, los duendes, más en el campo también. Muy poco en la ciudad, ¿no? Llegar alguien y decir, oiga, ¿vieron la nave que se parqueó encima a un centro comercial? Pues no. Hay relatos, pero creo que es más en el campo. Pero bueno, bienvenidos al Cartel Paranormal. Hoy Sixto Paz, les repito, está invitado. Se pueden conectar a nuestro Instagram. Estamos haciendo una transmisión live en el Instagram de la Mega Colombia. Y bueno, pues Sixto Paz, bienvenido nuevamente a Colombia. Bienvenido al Cartel Paranormal. Y es un placer tenerlo aquí nuevamente. Pues muy buenas noches y realmente un gusto, un placer estar con ustedes. ¿Qué lo trae a Colombia nuevamente? Pues el interés de la gente sobre el tema. Y porque tenemos dos conferencias, este jueves 22 de marzo, vamos a tocar el tema de El Santuario de la Tierra, que es el título del vigésimo libro, o sea, mi libro número 20, escrito a lo largo de estos 44 años. Y después el viernes 23, el momento de la verdad ha llegado. Hace dos meses atrás estuve en un congreso en Las Vegas, Nevada, y todos eran militares, exmilitares. Y cada uno era una competencia de quién liberaba o quién hablaba de documentos secretos más extraños, insólitos, y de cosas que realmente el gobierno ha venido ocultando y que ahora está saliendo a la luz por todos lados. Entonces estas dos conferencias, este jueves 22 y el viernes 23, dos temas diferentes y complementarios entre sí, las vamos a dar a partir de las 7 de la noche en la Universidad Santo Tomás, en el Auditorio Angélico, que es en la Carrera 9, número 72 con 90. En Bogotá, sí señor, la Universidad de Santo Tomás, muy famosa. Entonces, mire, chévere, van a poder ver, conocer a Sixto, los que quieran, el 22 o el 23 o los dos días en la Universidad Santo Tomás. Uno dice, ¿cómo puede ser posible que los claustros universitarios, sobre todo católicos y todos, estén abriendo a estos temas? Yo estudié seis años en la Universidad Católica, estudié Historia, y resulta ser de que en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal, Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la RAI de Televisión Italiana, declarando que la posición actual en la Iglesia Católica frente al tema OVNI, en 1999, es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Eso lo dijo en el 99. Pues el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, ahora está de moda ser jesuita y argentino, pues que era el astrónomo del Papa, encargado del observatorio de Castengandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano, no él, sino que el Vaticano, acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Y esto salió en primera plana de los periódicos a nivel mundial. Así que no está pues reñido con la fe religiosa o con las creencias el hecho de hablar de ovnis, porque si hablamos de un Dios universal, pues precisamente nuestra galaxia, la Vía Láctea tiene 400 mil millones de estrellas y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. Si solamente hubiera vida aquí en la Tierra, como decía Carl Sagan, sería semejante desperdicio de espacio. Interesante, Sixto Paz. Mire, Roles, y menciono algo que a Roles le encanta y es los temas de la conspiración, esas charlas, como él decía, que tú lo porté en Las Vegas de exmilitares, pero me sorprende, o sea, como todos peleándose a ver quién dice más cosas, quién revela más cosas. ¿Quién destapa más? ¿Quién destapa más? No sé si Roles tenga una pregunta. Bueno, pues no sé, Sixto, no es una contrariedad, lo digo yo, porque aquí en Colombia ya se ha llevado muchísimo el tema estudiado del fenómeno OVNI, pero no es una contrariedad mezclar tal vez la creencia religiosa con el tema extraterrestre, no se lo digo por los testimonios, obviamente que han ofrecido muchos a nivel mundial, históricamente, y soportado en que ellos realmente no han llegado a mostrar, por ejemplo, un emblema religioso o algo por el estilo. Sí, bueno, el asunto es el siguiente, y es que cuando uno se pone, por ejemplo, a leer la Biblia, entonces se encuentra con una serie de pasajes muy curiosos, o sea, muy vinculados, o que se pueden vincular al tema OVNI. Por ejemplo, cuando se habla de la gloria de Dios que desciende delante de Ezequiel en el río Quebar durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia, estamos hablando más o menos 580 años antes de Cristo. Esto llevó al doctor Joseph Blumrich, asesor de la NASA en diseño de naves espaciales, a diseñar cómo debió haber sido la nave tipo módulo de comando de pegue vertical, ya que describe Ezequiel, pues en el libro de Ezequiel en la Biblia. Después, cuando se nos habla a nosotros en el libro de Reyes de que Elías fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo, pues estamos hablando de un carro de fuego, o sea, un objeto luminoso. Cuando uno habla de OVNIS y se habla de objetos tan luminosos que dan la impresión de que fueran bólidos de fuego en el cielo, aunque claro, suspendidos, haciendo evoluciones, haciendo triangulaciones en el cielo, pero la Biblia ya mismo nos está hablando, incluso en el capítulo 2, versículo 9, del Evangelio de San Mateo, de la estrella de Belén que guió a los reyes magos de día y de noche y que se detuvo. El Evangelio dice que se detuvo. O sea, no estoy añadiendo nada sobre el lugar donde el niño había nacido. ¿Desde cuándo una estrella puede ser vista indistintamente día y de noche y menos aún detenerse sobre un lugar? No estamos hablando de satélites rusos norteamericanos. En aquel entonces no había. No era un avión de la aerolínea Elal. Israel no hacía vuelos regulares en aquel entonces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ovni. Yo no estoy diciendo que sea una nave extraterrestre. Estoy hablando de un objeto volador no identificado, pero que tiene un comportamiento inteligente, porque está al frente de un grupo de personas y los lleva en una ruta que viene desde Persia hasta Israel simplemente para marcar un lugar donde alguien extraordinario como es Jesús pues está naciendo. Entonces, o ha nacido. Porque al parecer también si uno analiza y estudia los evangelios, los reyes magos llegaron a Belén cuando Jesús ya tenía dos años de edad. Por eso, Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio dice que nace un pesebre y después dice que los reyes magos llegan a la casa donde estaba el niño. O sea, ya no es un pesebre, es una casa. Entonces, han pasado dos años, la familia se ha instalado ahí y con los recursos económicos que brindan estos magos, estos astrónomos, estos astrólogos persas, o sea, estamos hablando de iraníes, pues la familia se traslada a Egipto y en Egipto se vinculan a los esenios alejandrinos que eran una comunidad judía muy sabia que había sabido mezclar el conocimiento griego con el conocimiento ocultista egipcio más todo el esoterismo que trae por sí también las escrituras bíblicas. Entonces, de todo eso, pues recordemos que ya se estaba manejando en aquel entonces todo lo de la Cábala judía. Entonces, en ese ambiente es que Jesús va a vivir sus primeros años, o sea, su año tres, su año cuatro. En el quinto año, a raíz de la muerte ya de Herodes, la familia se traslada de regreso a Israel, se ubica en los alrededores de Kunran, donde estaban los esenios, una secta sadokita que 150 años ante Cristo abandonó la ciudad de Leontópolis porque tuvieron la visión de que un maestro de justicia iba a llegar, iba a poner un poco al mundo en orden a través de una serie de revelaciones. Entonces, los esenios se instalan en las ruinas de una antigua fortaleza del rey Ocosías o del rey Cedesías y la reforman y la transforman en un monasterio, los esenios se dedicaban a reproducir los libros sagrados. En aquel entonces no había imprenta, entonces cada libro se reproducía a mano, entonces era un esfuerzo sobrehumano el que se hacía. Y es interesante porque cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en 1947 en la orilla occidental del Mar Muerto, en sólo una cueva, la cueva número 11, se encontraron fragmentos de 700 libros. O sea, hoy día sabemos que la Biblia católica son 72 libros, 45 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia judía solamente acepta 38 libros. O sea, la Biblia evangélica acepta los 38 de los judíos más los del Nuevo Testamento. Bueno, el asunto es que hasta 1945 existían, aparte de los 72 libros de la Biblia católica, pues 50 apócrifos del Antiguo Testamento y 60 del Nuevo. Apócrifos significa que son textos que han llegado hasta nuestros días pero solamente copias de copias medievales, armenias, etíopes, eslavas, de dudosa historicidad, por lo cual no se podían tomar como libros, podríamos decir, canónicos. Entonces, estamos hablando de 110 más los 72, 182 libros. Pues, en 1945, dos años antes del hallazgo de los rollos del Mar Muerto, en la orilla oriental del río Nilo se encontraron los rollos de Nahamadi, o sea, los evangelios gnósticos de la infancia de Jesús. Textos como, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de María la Virgen, de María Magdalena, tiempo después se ha encontrado el evangelio de Judas Iscariote. Ahora, hay que entender que los rollos gnósticos, los gnósticos cristianos fueron una comunidad que se instaló más o menos entre el año 150 al 300 después de Cristo. Era gente con formación griega, o sea, tenía filosofía griega, toda la información judía, más también la parte esotérica egipcia. Entonces, un arroz con mango, una mezcla ahí muy curiosa, muy peculiar. Entonces, ellos no se preocuparon de redactar libros historiográficamente investigados, o sea, no eran libros que tuvieran un respaldo histórico, eran sí libros filosóficos, o sea, no es que se inventaban un evangelio de María Magdalena, sino que se ponían a pensar cómo debió haber sido María Magdalena en función de los evangelios, y entonces se creaban toda una historia con toda una serie de trasfondo filosófico, simbólico y hasta esotérico. Ya entonces, los textos de los gnósticos cristianos, los textos de Najamadi, no son históricos, por lo cual no se pueden tomar como referencia histórica. Bueno, dos años después se encuentran los rollos del mar muerto, y en una sola cueva, la cueva número 11, se encontraron fragmentos de 700 libros, o sea, estamos hablando de 182, pues en una sola cueva se encuentran fragmentos 700, y uno de los rollos que se encontró ahí es el llamado evangelio, o sea, el rollo de Lamec, según la Biblia que nosotros conocemos en el Génesis, Lamec es el padre de Noé, ¿ya? Entonces, en este rollo llamado el Génesis apócrifo, o el libro de Lamec, Lamec le pregunta a su esposa, dime esposa mía Barenos, el hijo que tú estás esperando en tu vientre, Noé, ¿es hijo mío o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? Y lo dice textualmente, ¿ya? O sea, si el 20% de los rollos del mar muerto que han sido dados a conocer la luz pública mundial hace revelaciones tan comprometedoras como esa, ¿ya? Imagínense el otro 80% de los rollos del mar muerto que no han salido a la luz pública por ciertas presiones de ciertas religiones que naturalmente tienen temor de que esta revelación pudiera, de alguna manera, socavar ya las bases mismas de sus religiones. Por ejemplo, que el cristianismo original se basa exclusivamente ya en el legado de los esenios y que toda la enseñanza esenia y cristiana está más cercana al judaísmo original que el propio judaísmo octono. Interesante lo que está contando hasta ahora Sixto Paz Wells que nos acompaña totalmente en vivo en esta noche y es 22 aquí en Colombia porque nos está visitando en nuestro país porque tiene una charla en la ciudad de Bogotá el día jueves y el día viernes de esta semana en la Universidad de Santo Tomás para los que quieran asistir y oír unos temas apasionantes como los que siempre cuenta Sixto y ahorita voy a esta charla interesante como nos contaba en la época de los reyes magos en la época del nacimiento de Jesús en la época de Noé cómo él relaciona todo esto a los ovnis que siempre han estado ahí ¿no? Siempre como que desde ese tiempo los que de pronto van a la historia de María José dicen mire la famosa estrella de Belén o sea buen dato el que arroja Sixto si fuera una estrella el que crea una estrella ahí pero se detiene y es más también Jesús mismo eso no pasa y Jesús mismo dice en la casa de mi padre muchas moradas hay y pues dice y tengo ovejas que no son este rebaño o sea la casa de Dios es el universo porque si solamente Dios fuera Dios de la tierra ya sería un Dios local entonces tendríamos muchos más dioses claro tendríamos que hablar más dioses inicialmente precisamente los los salmos de la Biblia habla de que el león o sea se alza en medio de la asamblea de los dioses en medio de la asamblea de los dioses juzga o sea originalmente el pueblo de Israel no era un pueblo monoteísta sino un pueblo monólatra reconocía la existencia de muchos dioses pero hablaba de un Dios principal llamado el león el absoluto entonces posteriormente esto va evolucionando allá a la imagen de un solo Dios entonces cuando se dice de que el león se alza en medio de la asamblea de los dioses en medio de la asamblea de los dioses juzga ya estamos hablando de jerarquías de seres y lo hace en el monte Zafón o sea el pueblo israel ya tenía el concepto de que en las montañas descendían estas estas presencias así como en el monte Parnaso descendía Pegaso que era un caballo alado caballo alado o nave alada o una nave que volaba o en el monte Olimpo o sea los dioses griegos estamos hablando de o sea en las montañas también donde descendían los dioses hindúes y todo entonces porque siempre en lo alto de las montañas aquí en Sudamérica sobre todo en el Perú se habla de los apus los espíritus de las montañas entonces los altomisayos y los queros que son las comunidades indígenas que han sobrevivido a la destrucción del imperio inca y que son los guardianes de todo el conocimiento ancestral suben a lo alto de las montañas para entrar en contacto con el espíritu de la montaña a los que le llaman los apus pues en el año 74 cuando nosotros iniciamos la experiencia del contacto una nave extraterrestre aterrizó en el desierto de Chilca al sur de Lima bajó del interior un ser una persona un ser antropomorfo humanoide cabeza tronco extremidades pelo corto un color canoplatinado la apariencia era como un nórdico como un escandinavo tenía un traje plateado una especie pectoral negro en el pecho hacía gestos con las manos la comunicación fue mental y lo que captamos las cuatro personas que nos acercamos de los 25 que éramos solo cuatro nos acercamos hacia el ser y claro a cierta distancia más allá nadie se atrevió a acercarse más pero este ser hacía gestos con las manos la comunicación mental y nos dijo que él venía de un planeta llamado Apu de la estrella alfa de Centauro a 4.2 años de distancia de la Tierra un planeta que se encuentra ya en un área habitable de su sistema solar decir eso hace 44 años atrás era ridículo propio de mentes afiebradas delirantes porque hace 44 años atrás los científicos decían que el espacio era vacío que no había nada entre los planetas y las estrellas que el único planeta en que se había detectado agua era la Tierra probablemente fuéramos un caso único en todo el universo hace 44 años atrás no hace 100 años de que no estaba demostrado que existieran planetas alrededor de otras estrellas probablemente fuéramos el único sistema solar con planetas en todo el universo hace 44 años hoy todos los días se están descubriendo exoplanetas planetas que giran alrededor de otras estrellas y algunos de ellos incluso el telescopio espacial Hubble ha descubierto que son 100% agua o sea nuestro planeta el agua es 75% pero hay planetas que son 100% agua imagínense ustedes el telescopio espacial Herschel de la Unión Europea detectó a solo 750 años luz de distancia en nuestro sistema solar una protoestrella una estrella que recién se está formando y en el proceso de formación lanza al espacio chorros pero no de radiación ni de fuego sino chorros de agua el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo o sea esto significa que tú sales al espacio y te moja la cantidad de agua que botan las estrellas en pleno proceso de formación entonces la nube de gas ya la nube de vapor de agua que envuelve a las estrellas en formación y donde se están formando todos sus planetas aseguran que todos sus planetas van a surgir con mayor o menor cantidad de agua vieron ustedes lo que pasó precisamente entre el año 2006 y 2009 que la sonda Cassini enviada por la NASA descubrió que una de las 60 lunas de Saturno o sea nosotros tenemos una Saturno tiene 60 60 lunas y una de ellas es pequeñita o sea en ese lado tiene 500 kilómetros de diámetro pero la sonda Cassini descubrió geysers de agua vaporizada que lanzan agua al espacio a 40 kilómetros de altitud tú te vas al parque Yelistón o te vas de pronto al parque Yosemite y te encuentras con unos geysers que lanzan el agua a 20 metros y todo el mundo aplaude aquí los geysers lanzan el agua a 40 kilómetros y nadie aplaude el colegio para que uno vaya y aplaude pero imagínense ustedes cuánta cuánta actividad geotérmica volcánica tiene que tener esa lunita y cuánta agua contenida para que lance chorros a 40 kilómetros de altitud y Saturno tome esa agua que se congela en el espacio y forme el anillo más grueso que tiene el anillo E todo con el aporte de esa pequeña lunita de solo 500 kilómetros de diámetro Sixto Pazuelo están oyendo ustedes en el cartel de la mega hasta ahora se acaban de llegar son las 10 de la noche 28 minutos nos habla de pues de estos últimos años de toda esa nueva evidencia que hay en el universo de que nos hace pensar o sea sería absurdo y seríamos muy egoístas pensar que estamos solos lo que decía Sixto hace 44 años bueno decía no planeta con agua la tierra y hasta ahí y precisamente en el 2012 la NASA descubrió un exo el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar que está en la franja de planetas habitables que gira alrededor de la estrella Alfa Centauro es un sistema binario o sea tiene dos soles y es un planeta que es más grande que la tierra pero tiene atmósfera tiene océanos como la tierra y continente rocoso de tal manera que la NASA está desarrollando en este momento un proyecto que es el proyecto de la IXS Enterprise ya es muy romántico se han puesto los los nerds de la NASA ya como para ponerle ese nombre a la nave propulsada por motores de plasma que viajarían que viajarían tratar de de entender la misión que tuvo Hitler aquí en la tierra y el por qué todos los todas las líneas ufológicas los estudios de ovnis lo relacionan con que haya tenido acceso a información privilegiada y que él haya creado o haya generado ovnis que haya salido por ejemplo no sé por la Antártida y haya llegado a una ciudad intraterrena allá en el polo y aparte de eso aparte de eso de que su subalterno su lugar teniente cercano Himmler haya también estado detrás de muchísimas o muchísimos de los elementos que se podría decir estaban fabricados con nanotecnología tecnología de punta que podría hoy considerarse como esa tecnología extraterrestre por algunos testimonios de personas que han dicho o han tratado de reiterar muchísimas veces este tipo de tecnología que tan cierta es esa historia de Adolfo Hitler y su conexión con los extraterrestres bueno el proyecto FUNEBU ya es justamente el proyecto desarrollar naves ya o sea discos voladores por parte de la Alemania nazi los alemanes ya en muchas misiones de bombardeo en muchas misiones de reconocimiento fueron testigos de la aparición de los Kraussballs o sea de las Caneple los FUFIGHTERS estas cámaras de televisión controladas a distancia por extraterrestres y ya ellos llegaron a llegaron a producirse algunas experiencias de contacto ahí en Alemania que llevaron a incluso recordemos también que los nazis tenían un batallón de psíquicos o sea tenían a un un regimiento de gente psíquica que llegó incluso a saber cómo eran las naves por dentro y entonces en el proyecto FUNEBU están el diseño de las naves en forma de cilindro las naves nodriza las naves en forma de disco voladores generalmente las naves venusianas ya entonces había todo el proyecto desarrollar este tipo de naves pero no llegaron a desarrollarlas ¿por qué? porque al perder realmente Alemania los depósitos de agua pesada que les cortaron las alas al desarrollo del arma nuclear o sea la bomba nuclear alemana ya y los continuos bombardeos que comenzaron a producirse sobre las ciudades alemanas ya y este la incapacidad o la imposibilidad de poder conseguir petróleo y realmente de los pozos de petróleo pues de Ucrania o de Egipto y todo eso ya fue limitando al desarrollo realmente de cosas mucho más más cercanas en este caso los aviones a propulsión a chorro que estaban en fase experimental ya cuando cayó la Alemania nazi los primeros proyectiles tele dirigidos ya que llevaron después al desarrollo de los Saturno 5 entonces fue un proyecto que quedó en el papel y que no llegó a desarrollarse ya entonces la Alemania nazi no llegó a desarrollar realmente este tipo de naves que lograba realmente pues anular la gravedad y poder moverse sobre las bandas magnéticas terrestres por la línea de fuerza del planeta pero estuvieron a punto de hacerlo como también estuvieron a punto de lanzar la bomba atómica Sixto Paz nos acompaña esta noche en el cartel paranormal estamos en vivo son las 11 de la noche 28 minutos está aquí en Colombia pasando por el cartel porque el jueves y viernes estará en la universidad de Santo Tomás en Bogotá dando conferencias acerca de su libro Santuario de la Tierra que ya está en las librerías y hablando del momento de la verdad ha llegado porque estuvo reunido con exmilitares en Las Vegas imagínense la cantidad de información que pudieron haber dado estos hombres a Sixto y eso es lo que va a estar contando Sixto muchos preguntan y me nombran aquí en redes sociales la Antártida la Antártida está relacionada con los seres extraterrestres hay bases allí las está estudiando el hombre hace poco entrevistamos aquí en el cartel un piloto que trabajó para unas empresas privadas simplemente un gran amigo catalán llevar material y todo y nos contó y dijo lo que vi allá fue sorprendente me dijo eso es de otro mundo como unos seres extraterrestres le pasó unas cosas mágicas yo quería preguntarle a esto y muchos oyentes le preguntan a Sixto ¿qué sabe la Antártida relacionada a los extraterrestres? bueno primeramente la Antártida era selva tropical hace más de 13 mil años atrás justamente con los cambios climáticos y todo quedó bajo el hielo ahora que se está deshielando se están haciendo descubrimientos increíbles por ejemplo ustedes saben que se han encontrado campamentos chinos de cazadores de focas y de ballenas chinos del siglo XV y del siglo XVI ya o sea ahora que se está deshielando están apareciendo esas cosas entonces que no nos extrañe que con el deshielo aparte de que están apareciendo lagos que tienen miles de años de existir están congelados ahí ya este va a aparecer los restos del último periodo de la Lemuria el periodo de Mu entonces los restos de una civilización humana ya altamente desarrollada entonces todo eso va a aparecer pues este tanto el Ártico como la Antártida es un lugar por donde más fácilmente entran las naves justamente porque el campo magnético terrestre permite una especie de entrada ya este que facilita muchísimo realmente el desplazamiento de ellos ahora sabemos que porque ellos han tenido contacto con nosotros en el desierto porque hay contactos en la selva porque la zona del silencio en México también que es el desierto es zonas preferidas para la presencia extraterrestre el desierto a la Tatacoa dicho sea paso para el para el mes de octubre la primera que hice en el mes de octubre vamos a hacer una salida con toda la gente que quiera acompañarnos y todo pues ahí ya esta zona del desierto a la Tatacoa y todo y también quería informarles antes de que me olvide de que este día sábado 24 de marzo tenemos un taller vivencial que se llama redimensionamiento esto va a ser en la fundación holística Urrantia que es su sede campestre Floresta de la Sabana carrera 7 número 237 04 o sea desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a compartir con todos técnicas prácticas ejercicios para tener y mantener una experiencia de contacto y tratar de entre todos de crear unas condiciones como para alguna experiencia que no tiene por qué ser de noche puede ser a plena luz del día ya en un lugar tan interesante como es este la fundación holística Urrantia sede campestre Floresta de la Sabana carrera 7 número 237 04 y es el día sábado 24 de marzo de 8 de la mañana a 6 de la tarde interesante interesante lo que Sixto va a hacer acá bueno Sixto entonces bueno hemos tocado el tema de la Antártida hemos tocado el tema de los Reyes Magos también la época de Jesús la época de Noé los viajes de personas también a través de esas cendras viajes interdeminacionales tocamos el tema como los viajeros del tiempo que él nos menciona ahorita que es extraordinario pensar en el pasado si hay un futuro recuerdas tú el caso por ejemplo de este militar español en el siglo XVI este era un soldado español que se encontraba esto está en los anales de la Inquisición de México este militar español estaba cuidando el palacio del gobernador en Manila estamos hablando de 1567 una cosa así no recuerdo exactamente bien el año pero hacía mucho calor estaba con su armadura entonces se recuesta contra el muro cierra los ojos y abre los ojos de inmediato y se encuentra recostado sobre el muro del palacio del virrey en la plaza del Zócalo en el Distrito Federal o sea en el centro de México el mismo año al mismo día a la misma hora solamente que a miles de kilómetros de distancia como su uniforme era diferente ya los otros soldados españoles dicen oye ¿y tú de dónde saliste? no pero yo estaba en Manila hace un momento entonces la Inquisición lo agarró lo metió a los calabozos y él describió que hacía solamente unas semanas que había unos piratas chinos asesinado al gobernador de un hachazo en la cabeza hubo que esperar meses para que llegara un barco procedente de Manila a México y que contó como novedad que unos piratas chinos habían matado de un hachazo en la cabeza al gobernador entonces la Inquisición lo agarró a este soldado español ¿no? se apellida Gil lo ponen en el barco y lo regresan a Manila y así quedó en los anales o sea un fenómeno de teletransportación ¿usted cree en eso Sixto? hoy en día se ve mucho en las series volviendo al tema de los viajeros en el tiempo hay series de moda hoy en día que muestran eso que personajes que se mueven en el tiempo y hay cuevas túneles que pasan y se van a otro año ¿usted cree que hay personas que ya dominan eso hoy en día en nuestra sociedad que hoy pueden decir esta noche ¿sabe que tengo que viajar al futuro a mirar una cosita o viajar al pasado? ¿usted cree que ya existe ese poder? Edgar Rice Brooks ya justamente su novela esta de Carter ¿no? este en Barzun ya o la princesa de Barzun o sea toda esta serie sobre Marte hace referencia precisamente a un portal dimensional que se abre en el desierto de los Estados Unidos en una cueva indígena bueno el asunto es que como ustedes conocen ya la historia que les he contado más de una vez en el año 74 los extraterrestres nos citaron a través de mensajes psicográficos al desierto fuimos allí y de pronto apareció una nave y se formó un domo luminoso o sea esta nave proyectó este domo de luz y del domo de luz salió un ser la apariencia tropomorfa humanoide invitándonos a acercarnos y entrar dentro del domo no fue fácil vencer el miedo pero al hacerlo la sensación fue de que todo el cuerpo se te quemaba sensación de mareos de náuseas y de pronto este ser de apariencia como un oriental en ese momento él tenía la apariencia como una como un coreano un mongol oriental de unos metro ochenta ya nos dijo que esto que habíamos atravesado un centro por estar dimensional y que el tiempo que nosotros viviríamos allí no correspondería al tiempo de acá cuando nosotros pasamos aparecimos en ganímedes a seiscientos millones de kilómetros de estancia de la tierra estuvimos entre cuatro y cinco días allá entre cuatro y cinco días allá cuando volvimos habían pasado solamente quince minutos esta experiencia salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez el primero de las diez veces que periodistas nos han acompañado en encuentros programados en su primer libro después hay un capítulo dedicado a los cendras bueno tres años más tarde el veinticinco de abril del año setenta y siete un cabo del ejército chileno el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre en Arica en la frontera norte de Chile con el Perú donde hay mucho contrabando en el desierto y vieron una luz que encendió en la colina el cabo Valdés le dice a los soldados cúbrame voy a ver de qué se trata y él muy valiente fue y penetró quince minutos después tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado de cinco días pero él conscientemente no recordaba dónde había estado entonces se puede viajar a través del tiempo y del espacio hay correspondencia de tiempo pues vivimos en un universo sin límites el único límite es nuestra ignorancia todo es posible ahora si bien todo es posible no todo está permitido hay entidades jerarquías que controlan quiénes pueden viajar a través del tiempo y el espacio para que no pongan en peligro el orden cósmico la cadena así es hay algo interesante lo que tú nombras Sixto y también me ha parecido curioso a mí porque lo han trabajado algunos youtubers modernos estamos hablando de grupos que están prácticamente al margen de lo que se podría considerar como institucional como por ejemplo la política la economía la religión y otros grupos que realmente están en contra de este tipo de sistema que lo evaden a toda costa pero se han creado grupos que son alternos a estos grupos que protestan contra esta misma estructura y se les denomina disidencia controlada tengo entendido que el fenómeno ovni y todo lo que es el contactismo también ha tenido disidencia controlada o sea se han armado no sé grupos al margen del fenómeno como tal con una programación suficientemente radical como para desviar la información verdadera del fenómeno ovni o sea esto esto que tan real llega a ser si realmente el contactismo existe hay personas que dicen que ellos son los hermanos mayores que ellos nos vienen a salvar otros grupos dicen no es que ellos están allí para cuidar el universo para no dejar que se muera algunos hablan de una confederación intergaláctica de que tiene un comandante denominado Astar Cheran que solamente se le aparece a ciertas personas que tan cierto es ese contactismo y que tanto daño le hace a algo tan serio como el fenómeno ovni bueno primeramente si es cierto que existe una confederación de mundos que agrupa a todos los mundos más evolucionados de esta galaxia y nuestra galaxia es una galaxia satélite que gira en torno junto con otras en torno a la galaxia central que es la M31 la gran nebulosa de Andrómeda nuestra galaxia tiene un gobierno compuesto por 24 seres que serían los mismos 24 ancianos que se mencionan en el apocalipsis de San Juan hay todo un orden jerárquico de civilizaciones debajo de estos 24 ancianos estarían los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida una suerte de jardineros cósmicos más abajo los guardianes vigilantes y más cerca a nuestros los instructores ellos disponen quienes bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer el proceso de evolución de planetas como el nuestro ahora hay una serie de misiones una de ellas es la del plan cósmico pues que era extraer información que pudiera servir a ellos para seguir avanzando y salir del estancamiento evolutivo ahora hay extraterrestres bien intencionados y mal intencionados hay de todo en el universo como de toda la tierra no es tan fácil que los que no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo hay una cuarentena planetaria y naves como la que se destruyó en Roswell el 2 de julio del año 47 fueron derribadas por esas que nos están protegiendo ahora hay muchas formas que han tenido los gobiernos o los intereses creados ya de ocultar la información como ya no se puede seguir negando el tema o sea porque esto ya rebasa la capacidad de control entonces una buena forma de poder seguir ocultando el tema OVNI es ya no negándolo sino aceptándolo y liberando cantidad de información fraudulenta o sea esto se llama la política de intoxicación informativa a fines de los años 70 se le hizo un juicio al gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada el gobierno norteamericano perdió el juicio a mediados de los años 80 el gobierno se vio en la obligación de tener que publicar el informe Matrix o sea más bien perdón o sea documentos clasificados del gobierno y todos estos documentos estaban tachados tachada la fecha quién iba dirigido quién lo contenía o sea el juez ordenó que se publicaran los documentos los publicaron pero nunca se dijo en qué estado iban a salir todos los documentos eran ilegibles ahora entonces paralelamente a esto algunos directores de cine y televisión de Estados Unidos como Linda Rove Joseph Chandera comienzan a recibir de la CIA microfilms con documentos que vienen a constituir lo que se conoce eso sí el informe Matrix y el informe Matrix ya supuestamente son los mismos documentos pero sin tacharse y en esos documentos se dice de que se logró recuperar a un extraterrestre vivo llamado EVE Entidad Biológica Extraterrestre cerca de una base militar en Arizona y que gracias a este ser se pudo conectarse con los otros seres que vinieron a recogerlo y entonces en una experiencia tipo encuentro cercano del tercer tipo la nave aterriza dialogan y se firma un tratado un acuerdo por el cual el gobierno norteamericano va a recibir tecnología de vuelo de naves extraterrestres y algunas naves para su uso particular a cambio de que se le permita a los extraterrestres instalarse en bases subterráneas en la zona reservada para pruebas atómicas donde nadie entra pueden pasar recibidos fácilmente allí y experimentar con animales y con seres humanos siempre y cuando den una lista de las personas que se llevaban según esta información los extraterrestres o sea como que el gobierno norteamericano se llegó a enterarse de que había sido estafado porque el mismo acuerdo lo habían hecho con los rusos y que se estaban llevando más gente de la que figuraba en las listas por lo cual Estados Unidos estaba como muy angustiado preocupado por esta situación ahora toda esta información es falsa o sea no es cierto que se haya firmado pacto secreto con estos extraterrestres grises o con seres extraterrestres reptiloides no se ha firmado ningún pacto secreto los extraterrestres por muy mal intencionados que pudieran ser jamás firmaría un pacto secreto con un gobierno de la tierra sabiendo que nunca hemos respetado pactos internacionales vamos a respetar pactos interplanetarios tenemos mala fama ya y por otro lado si vinieran a llevarse gente para qué van a ponerse en evidencia ¿no? firmando un acuerdo un pacto secreto pudiendo llevarse gente de la China de la India que si desaparece un millón de personas nadie lo nota porque tanta gente tiene que ser precisamente en los Estados Unidos porque ahí la carne es calidad extra o sea está en eso el perjuicio de raciales o porque más fácilmente la gente en Estados Unidos se cree en las peliculinas de Hollywood la gente es muy ingenua en Estados Unidos la gente es bien ingenua o sea no parece pero si lo son ya eso digo porque mis parientes son norteamericanos entonces realmente pues no existe eso ya no hay el tal pacto secreto y si realmente hay una intención de parte de esta tercera es de ir tratando de concientizar a los gobiernos y por eso no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido algún tipo de contacto ustedes recordarán por ejemplo la misión STS-115 del año 2006 creo si no recuerdo mal la misión del transbordador espacial este el Discovery ¿no? el Discovery si ya este el gobierno norteamericano o sea la NASA pues este queriendo congraciarse con el público norteamericano ofreció este imágenes en directo tipo reality show de lo que estaban haciendo sus astronautas que iban a recuperar un satélite que estaba averiado en el espacio entonces la gente se puso a ver la televisión y en directo pues en el noticiero iban a pasar estas imágenes entonces se ve claramente pues como este el transbordador ¿no? el Discovery saca su su brazo retráctil captura el satélite y los astronautas comienzan a flotar en el espacio y se acercan para hacer la reparación en ese momento aparece un ovni detrás de los astronautas y uno de los astronautas que se da cuenta de esto dice Houston we have a problem tenemos un problema estamos viendo un buggy ¿no? o sea un ovni entonces la NASA dice caes a la boca porque todo el mundo está mirando ¿ya? y entonces cuando el transbordador aterriza ¿no? y hay una rueda de prensa y la primera que habla es la astronauta Stephanie Sheen Piper ¿ya? y entonces ella se pone delante de los micrófonos ya sonríe y dice es que ustedes no se imaginan lo que vimos nosotros allá afuera nosotros no estábamos preparados para ver lo que vimos allá afuera en ese momento se acerca un tipo le toca la espalda ya le hace como un punto y ella se cae desmayada y entonces este tipo le ayuda a levantarse y le dice despídete despídete y ya te vas despídete y entonces ella se incorpora como que reacciona se tira sobre el micrófono y dice usted no se imagina lo que hemos visto y entonces casi arrastrándola la jalan y ahí se la llevan a la fuerza y ya nunca dio más ninguna otra declaración y el video todavía está en YouTube así que todavía lo pueden ver Sixto Pazuel bueno ya entrando en la recta final de esta noche he seleccionado aquí tres preguntitas que seguramente está cansado que se las hagan pero las quiero hacer una de ellas es que me preguntaban ahorita en redes sociales a usted por qué no lo han silenciado porque se habla mucho en el tema de la conspiración que las personas que conocen mucho el tema ovni contactados les dicen bueno callados así como el astronauta que usted nombraba hace unos segundos usted por qué puede ir por todo el mundo hablando de esto o hay cosas que no puede hablar primeramente no es cierto de que haya tenido siempre la facilidad para viajar por todo el mundo durante 25 años me prohibieron el ingreso a los Estados Unidos y eso mi madre era norteamericana de Grace Falls Montana después de que invitamos por quinta vez a la prensa en el año 89 a los periodistas a los periodistas los censuraron les quitaron las filmaciones y a mí me prohibieron el ingreso a los Estados Unidos por 25 años y en el año de 2014 fui los extraterrestres en los mensajes dijeron abriremos las puertas para que todo se dé a las dos semanas de recibido ese mensaje me llegó una carta de invitación del senado norteamericano ya varios congresistas firmaron y me invitaron a volver a los Estados Unidos y fui a Washington y di conferencia en el club de prensa de Washington ya ahora han disparado a mi casa ha habido más de una más de una conferencia pública en ciertos lugares se me ha acercado gente el típico vestido de traje oscuro con su corbatita y todo diciéndome que me cae la boca que no diga cosas y todo pero cuanto más hable ya más seguridad hay que sobreviva ahora si no me han matado es porque saben que el contacto que yo formo parte es real y quieren ver qué provecho le pueden sacar a él no crean que no estamos intervenidos que no saben que estoy yo aquí hablando o dónde estoy alojado y todo eso todos lo saben pero como digo si no sean desechos de mí es porque quieren ver qué beneficio les puede traer ya esta experiencia de contacto Sixto por qué los extraterrestres no nos invaden finalmente por qué no se muestran no como usted dice sí grupos de 100 personas por qué no lo hacen de una vez por todas como las películas en masa y que ya todo y que ya lo han hecho y que ya todo el plan no y que ya todo el plan ahorita digamos con los medios no pero por eso pero ya lo han hecho el 11 de julio de 1991 sobre la ciudad de México se produjo un eclipse que había sido profetizado en el codice de los eclipses de los mayas o sea en el codice de Dresde ese eclipse aparecía representado simbólicamente por un trono de huesos humanos y los glifos mayas decía o sea los glifos mayas decían que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas a partir de ese eclipse se inició la oleada ovni más impresionante que sea registrado sobre país alguno en este caso sobre México en el momento del eclipse apareció un ovni sobre la ciudad de México y todo el mundo lo vio hubo cantidad de gente que lo videograbó entonces el programa siempre en domingo de Raúl Velasco que es el programa más popular de México le dedicaron las 6 horas del programa ya al video a los videos del ovni y todo el mundo lo vio si la pregunta en redes sociales y yo también me refiero a algo más masivo si hablamos de un país pero como en masa que una vez por todas ya llegue y que pero allá en México hay mucha masa masa de tortillas masa de tacos y que los medios transmitan ya digamos en directo que digamos uno mañana se levantara como la vez que ocurrió las torres de Meles que uno prendiera el televisor y todos los noticias del mundial transmitieran como un vela batalla final llegando a Estados Unidos llegando a diferentes lugares porque eso no pasa porque realmente esa fuerza tenebrosa oscura deseosa realmente de mantenernos en la ignorancia ha grabado en nosotros un temor o sea hay un temor instintivo siempre a lo desconocido pero se nos ha grabado el miedo a que estos seres van a venir a invadirnos como el día de la independencia y todo entonces que vamos a hacer siempre disparar primero y preguntar después ahora estos seres no es que tengan temor de que nosotros le hagamos daño a ellos el temor de ellos es que ellos si pueden hacernos daño a nosotros defendiéndose nuestra agresividad entonces en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño ahora es como un adulto o un adolescente entonces están esperando a que nosotros lleguemos a esa juventud responsable que nos permita sobrevivir a nosotros mismos a la intolerancia a la estupidez a la necesidad al egoísmo y se produzca el contacto definitivo cada día hay más gente consciente y dispuesta para la experiencia del contacto y Colombia es un lugar que tiene muchos lugares ya pero ideales para la zona del contacto o sea en este caso el Cabo de la Vela allá en la Guajira el desierto de la Tatacoa en el Huila en Neiva la zona de San Agustín tienen ustedes por ejemplo aquí nomás en la calera detrás de Montserrat ya es una zona pero caliente para el tema ovni el estanque de lato ese reservorio de agua ahí en Ubaté hemos tenido con Carlos ha organizado salidas ahí con los grupos nuestros y han habido experiencias fabulosas yo soy testigo de esas experiencias en Guatavita en la Laguna de Tota en la Laguna de Tota se ha iluminado se ha iluminado el lago y hemos visto salir la nave del interior de la Laguna de Tota Huayca Huayca por ejemplo o sea está la cantidad de lugares ya que realmente no importa el lugar lo que importa es la preparación de las personas y la última pregunta Sixto los extraterrestres usted le han comentado si ellos saben la fecha del fin de este mundo según ellos el mundo no se va a acabar ¿por qué? porque ya se acabó antes y no se va a volver a acabar Sixto Paz Wells invitado esta noche en el cartel paranormal excelente que nos compartió estas dos horas de nuestro programa pues con los oyentes a nivel nacional la invitación la reiteramos Sixto está en Colombia porque el jueves y viernes está en la Universidad Santo Tomás a las 7 de la noche ambos días un horario muy bueno muy cómodo para ustedes para que dan a sus conferencias una sobre su libro más reciente que se llama Santuario de la Tierra que ya está en las librerías y también van a estar el día de la conferencia ah bueno si lo quieren conseguir allá y el momento de la verdad ha llegado estuvo en una conferencia con ex militares que le dieron muchos datos sobre todo esto y los va a estar contando ese viernes también tiene una salida al sábado como lo comentaba ya la salida al norte de Bogotá por la carrera séptima con calle 231 como un retiro para que también puedan meditar y hacer todo esto o sea cosas interesantes trae Sixto a Colombia los que quieran más información de toda esta gira suya Sixto en donde se comunican pues pueden ustedes hacerlo al teléfono que tiene línea WhatsApp 318-690-36 8682 318-690-3682 o al 315-3529-233 Sixto Paz Wells agradecerles nuevamente por haber estado acá muchísimas gracias soy yo el que les agradece a ustedes y cada vez que venga pues nos trae esos relatos fascinantes de los extraterrestres y todo este cuento que los pone uno a hacer volar la imaginación de manera increíble muchas gracias gracias a ustedes muy bien roles gracias por otra noche por compartir acá este espacio conmigo este tema que le apasiona a usted claro que sí y cada uno enloquece más a usted cada vez yo lo más loco aquí me dicen que estoy loco estoy chiblado cada vez quiere viajar en el tiempo es contagioso sí 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 es malo es malo roles también los que le interesa a usted ponerse en contacto con usted donde lo hacen claro que sí viejo tripón para cualquier tipo de consulta a nivel general usted se puede comunicar conmigo al 301-675-0222 301-675-0222 en mis redes sociales en twitter estoy como arroba roble rayal piso edwin en instagram como roblez edwin y en mi canal de youtube estoy como universo paranormal muy bien muchas gracias mañana tenemos una cita nuevamente a las 8 en punto de la noche con nuestro cartel de la mega las 10 el cartel paranormal yo soy Dani Tres Palacios una feliz noche para ustedes y que en paz descansen a 10 veces la velocidad de la luz no, es imposible la velocidad de la luz casi 300.000 kilómetros por segundo eso no se puede superar pues la nave va a estar diseñada de tal manera que crea una cápsula en donde o sea es como una especie de rueda que gira alrededor de la nave y la nave se autopropulsa utilizando motores de plasma basados en el descubrimiento que hizo Miguel Alcubier un científico mexicano que ha diseñado toda la tecnología para utilizar motores de plasma para viajar por el universo a velocidades incluso superiores a la de la luz o sea como puede ser posible si los físicos siempre han dicho que es imposible superar la velocidad de la luz que se pueda viajar 10 veces la velocidad de la luz primero tenemos que entender de que vivimos en un universo sin límites el único límite es nuestra ignorancia hace poco tiempo o sea resulta ser de que en el gran acelerador de partículas se estaba haciendo un experimento y resulta ser de que los detectores las máquinas percibieron que los neutrinos que son partículas subatómicas ya viajaban 60 nanosegundos más rápido que la velocidad de la luz lo cual era imposible o sea no puede ser que viaje más rápido que la velocidad de la luz esto quiere decir de que los neutrinos llegaban antes de haber salido y al final es la única respuesta y la única posibilidad para viajar por el universo la galaxia más cercana a nosotros se encuentra a 2 millones de años de distancia si nosotros quisiéramos ir a Andrómeda tendríamos que ir o sea si supongamos que lográramos alcanzar la velocidad de la luz cosa que es imposible porque nos convertiríamos en luz y no habría forma de volvernos a cohesionar nos demoraríamos 2 millones de años en llegar a la galaxia supongamos que nos quedamos por lo menos 24 horas para comprar souvenirs para la familia tomarnos una foto pues en la rambla con los aborígenes llegamos acá ya no hay nada y cuando nosotros regresamos ya después de 4 millones de años y un día aquí en la tierra han pasado 400 millones de años y difícilmente tu pareja te va a tener caliente la sopa ¿no es cierto? y te va a creer si te voy a creer que estuviste en otra galaxia ¿no es cierto? porque no habría nadie ¿ya? entonces ¿qué? ¿es imposible bajar por el universo? no no es imposible lo que pasa es que de acuerdo a la tecnología que teníamos hasta antes de Miguel Alcubier era imposible ahora se nos abre un abanico de posibilidades impresionante por eso en este momento los científicos en Estados Unidos como Stephen Hawking en Inglaterra Stephen Hawking antes de morir en el 2014 en una entrevista que le hicieron en el Discovery Channel y que él se comunicaba a través de una computadora y moviendo solamente un dedito pues él declaró que él estaba convencido que los extraterrestres existen pero recomendaba que no tratáramos de comunicarnos con ellos porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos ¿ya? ahora este nosotros creemos que estos seres se van a comportar con nosotros como nosotros nos comportaríamos con ellos si vinieran con malas intenciones hace tiempo que nos hubieran hecho polvo eso lo que acaba de decir Sixto lo pone a pensar mucho sí la semana pasada hablamos de Stephen Hawking y decía uno sí él dijo hay extraterrestres pero no los molesten ni los busquen porque si se enteran que estamos acá nos acaban pero ahora lo que Sixto dice si quisieran si quisieran acabarnos ya lo hubieran hecho ahí viene mi pregunta Sixto ya que está tocando los temas actuales modernos de la tecnología de lo que está haciendo la NASA de lo que se descubre día a día yo le tengo una pregunta Sixto ¿usted cree Sixto o lo sabe que la NASA ya encontró vida en otro planeta no hablemos de agua ni bacterias nada pero sí seres que ya se comuniquen con ellos que la NASA tenga una comunicación ya interplanetaria y diga ya sabemos dónde viven cómo viven cómo comen pero nos toca quedarnos callados o si no aquí mejor dicho se vuelve esto un caos el Apolo 8 detectó ruinas en la luna cuando Neil Armstrong Edwin Alden y Michael Collins salieron rumbo a la luna en el Apolo 11 en 1969 fotografiaron un objeto fusiforme o sea parecía como un gusano de 500 kilómetros de largo orbitando alrededor de la tierra en el momento mismo que Michael Collins se queda en la cápsula y desciende el módulo lunar Michael Collins describe un objeto en forma de cilindro que está acompañándolo en la órbita ni bien Neil Armstrong pisa la luna y su frase famosa un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad se corta la comunicación después y dice Houston en este momento nos están observando y realmente hay objetos luminosos observando a los astronautas entonces hay toda una parte ya que está censurada de las comunicaciones a tal punto que en el 2007 recién en el 2007 del año 69 al 2007 los medios de comunicación en Estados Unidos presionaron a la NASA para que liberara toda la información considerada clasificada sobre la llegada del hombre a la luna en el año 69 si no hay nada que ocultar porque es materia reservada la NASA declaró que ciertamente habían 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11 audios y videos secretos pero que no podían ser dados a conocer porque inexplicablemente habían desaparecido del archivo nacional de los Estados Unidos donde ahí no se pierde ni el tiempo ¿cómo puede ser posible que hubieran desaparecido 700 cajas con todo el material clasificado? pues la NASA dijo que iba a hacer la investigación en el 2009 salió en primer plan de todos los periódicos aquí en Colombia y en todo el mundo que la NASA ya había resuelto el misterio de que había pasado con esas 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11 la NASA los había reciclado los había borrado había borrado los audios había borrado los videos o sea si es un material inédito es la primera vez que se llegaba a la luna ¿cómo vas a borrar esos Patrimonio de la Humanidad? y habían grabado otra cosa encima eso no se lo cree nadie es como que tú filmes en nacimiento tu bebé ¿ya? y le grabas en audio sus primeras palabras y 15 años después y cuando le haces la fiesta a los 15 años a la nena y todo ya le dices a tu pareja oye pásame los videos de la niña y los audios ya de cuando puedes que teníamos 700 cajas y entonces tu pareja te dice ay recuerdas que el año pasado vino vives y con unas nuevas cancioncitas y grabé encima y borré el video ¿no? ¿cómo vas a hacer eso? eso no lo haría nadie ya con dos dedos de frente entonces que lo diga la NASA eso no se lo creen ni ellos el problema es que estos salen en los primeros planes de los periódicos y muchos de los periodistas ya dicen qué pena no como qué pena ya están engañando vilmente a la opinión pública y la gente y creen que nos estamos chupando el dedo obviamente imagínate tú entonces los o sea Estados Unidos no solamente sabe de la existencia de ruinas de bases extraterrestres en la luna sino que también ya tiene multitud de evidencias de la vida que todavía hay en Marte ya que todavía hay Marte ya vida en el subsuelo de Marte y además ustedes recordarán que en el año este en noviembre del año 2012 John Grotzinger la máxima autoridad del proyecto de la sonda Curiosity del pequeño robot tanquecito robot o sea los rover ¿no? en la Curiosity declaró que este en un mes o dos meses a más tardar la NASA iba a liberar información que iba a revolucionar el mundo porque la Curiosity había captado cosas ya increíbles pues no fueron dos meses demoró casi cuatro o sea tres tres meses la fotografía aparece ya en el suelo se ve la columna vertebral de un animal extinto en la superficie de Marte tomado por la Curiosity y la NASA reconoce de que es una fotografía oficial y no tiene explicación alguna para la foto pues ahí está la respuesta de Sixto que yo le hacía la pregunta sobre si la NASA nos oculta información hoy en día y pues ahí está su respuesta hay algo muy curioso Sixto escuchando estos aportes interesantes que estás dando pero más allá de eso nosotros que hemos también estado metidos en el cuento hemos visto que los políticos siempre por lo general interfieren en toda la información me parecía curioso por ejemplo un libro que no es muy viejo se llama OVNIS y una de las personas que dio como parte del prólogo se llama John Podesta que fue prácticamente jefe de campaña de Hillary Clinton y que Hillary en la época en que estaba compitiendo con Donald Trump había dicho que cuando subiera al poder sencillamente se iba a encargar de liberar toda la información que tuviera a diestra y siniestra el fenómeno OVNI hemos visto a muchas personas que han abogado por eso está John F. Kennedy lamentablemente fue asesinado Jimmy Carter que por razones inexplicables cuando había dicho había asegurado porque según en testimonios en algunas publicaciones antiguas él había tenido también sus avistamientos iba a liberar información ahí ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que entender que en Estados Unidos no gobierna ni el Congreso ni gobierna el presidente o sea hay un poder en la sombra ya que es en este caso la CIA es un monstruo que fue creado en un determinado momento y ya tiene vida propia o sea aquí Frankenstein terminó matando a su creador entonces detrás del atentado de las Torres Gemelas detrás de muchos de los acontecimientos más terribles de la historia norteamericana y todo está precisamente ese poder en la sombra está también por ejemplo Julian Assange que de alguna manera el caso de Julian Assange es interesante porque él libera dos millones y medio de documentos secretos sobre la política internacional de los Estados Unidos y pone realmente crea un enfrentamiento de todos los políticos internacionales contra Estados Unidos porque se ve claramente como ha estado siendo todos los países han sido de alguna manera controlados manipulados han sido los políticos en todos momentos chequeados controlados y todo entonces a partir de que se liberan estos dos millones y medio de documentos secretos a partir del 2011 Julian Assange ya con toda libertad y teniendo el aval de toda de esa campaña ya de liberación de información empieza a liberar los llamados UFOleaks UFOleaks que son los documentos secretos del gobierno norteamericano sobre el tema OVNI y que demuestran las instrucciones que recibían las distintas embajadas de los Estados Unidos y los distintos cuarteles militares y de fuerza aérea de cómo debían tratar frente al tema OVNI y las distintas razas alienígenas que están llegando de esta descripción de los diseños y las formas que tienen estos objetos hoy ya se sabe que son más de 167 formas diferentes de objetos naves en forma de esfera en forma de cilindro en forma de disco naves retangulares totalmente antiaerodinámicas que nos hacen recordar los mitos persas, árabes hindúes que hablan de alfombras voladoras Sixto, una pregunta y aquí viendo las redes sociales usted ahorita que comentaba lo del hombre cuando llegó a la luna que es un tema que le interesa a muchos el hombre actualmente sigue llegando a la luna sigue haciendo estos viajes así no le informe al planeta sigue en comunicación porque muchos dicen ¿por qué el hombre no volvió? si hoy en día hay más tecnología podrían hoy en día hasta hacer una transmisión en tiempo real para que todo el planeta viera que creo que sería la transmisión más vista por el ser humano en la historia que dijeran bueno mañana tal canal Discovery Channel va a transmitir la llegada del hombre a la luna ¿por qué cree usted que esto no nos lo muestran y lo siguieron haciendo el hombre cada rato va a la luna tiene bases allá estamos allá no o sea hasta el Apolo 17 se llegó a la luna o sea no hubo ningún Apolo 18 es una película de ciencia ficción y ahora ¿por qué no siguieron más? se dice de que no porque ya por cuestiones de política internacional ya no valía la pena porque ya se había demostrado que Estados Unidos tenía el poderío y todo no lo que ocurre es que Estados Unidos lanzó bombas nucleares contra la luna destruyendo todas las ruinas de las bases y todo eso después la NASA ha declarado que sí hizo esas detonaciones nucleares pero era para hacer mediciones geológicas para verificar la existencia de agua en la luna y ustedes saben que se ha demostrado de que la luna tiene tanta agua como la tierra solamente que el subsuelo de la luna y hay cráteres en la luna ya que tienen son de hasta 300 metros de diámetro de agua o sea de hielo de agua congelado lo cual está asegurado la permanencia de una base terrestre en la luna ahora estas imágenes o sea estas proyecciones en tiempo real con toda la tecnología que tenemos están viniendo de Marte y ya han visto ustedes por ejemplo como la sonda Spirit que llegó en el año 2004 aterrizó en Marte o sea llegó a desamblarse o sea sola o sea y tomó la primera fotografía de su bracito y la segunda fotografía de la muestra del suelo que tomó la tercera fotografía que toma ya es la de un objeto cilíndrico pasando sobre el horizonte marciano eso en el 2004 pues en 1989 Marina Popovich la gran astronauta y astrofísica rusa dio a conocer una fotografía tomada por el satélite este Phobos 2 o sea un satélite ruso que fue enviado entre las lunas de Phobos y Deimos en Marte o sea nuestra luna está más o menos a unos 350 mil kilómetros de la tierra a veces está más cerca a veces está más lejos ¿por qué? porque la órbita no es circular es una órbita elíptica pues Marte tiene sus dos lunas a más o menos unos 3000 kilómetros de la superficie de Marte están cerquísimas 3000 kilómetros ya y son unas lunas meas raras o sea que son meas golpeadas o sea nos tienen una forma así como muy bonita que digamos bueno el asunto es que entre ambas lunas en el año 89 la sonda Phobos 2 fotografió un objeto cilíndrico que se calculó medía 24 kilómetros de largo y proyectaba una sombra sobre la superficie de Marte de 27 kilómetros de largo pues ese mismo objeto cilíndrico captado por la sonda Phobos 2 en el año 89 aparece en la fotografía la tercera fotografía tomada por la sonda Spirit sobre la superficie de Marte en el horizonte pasando por el horizonte impresionante y ahora últimamente no más ya nuevamente los rover en este caso al espíritu acaba de fotografiar el mismo objeto en forma de cilindro ya pasando ya por orbitando alrededor de Marte o sea después de muchísimos años en otras las fotografías también tomadas por el Spirit se ve en las colinas de Marte y una bola o sea una esfera oscura flotando sobre la superficie de Marte después en el año 2007 o sea tres años después de las primeras fotografías la sonda Spirit se acerca a un cráter de Marte y en el borde del cráter aparece la silueta como de una mujer sentada como si fuera una sirena si es una formación rocosa es increíble es espectacular sin embargo en vez de enviar a la sonda al robotito para que se acerque y le pregunte oye usted es una sirena o usted solamente es una piedra que tiene forma humana ya inmediatamente lo envían cuatro kilómetros más lejos ya alejándose siempre las evidencias pero como hoy por hoy todas las señales están llegando en tiempo real y están siendo captadas por muchos radiotelescopios de universidades de otros países ya no hay ese control de que cuando llegaban las señales estaban los norteamericanos ahí en España o en Italia o en cualquier lugar e inmediatamente apagaban los monitores y obligaban a desalojar a los científicos locales ahora ya no pueden hacer eso pues ahora todo el mundo se entera de lo que se capta ya y ese es el problema pues ahora aparece cada cosa Sixto la semana pasada de Robles ¿se acuerdan? estábamos hablando de los seres intraterrestres sí señor y se hablaba que si uno va y como mucha gente visita hoy el famoso Google Earth que es para observar el planeta y todo va uno a los polos y se sorprende que hay información oculta que ponen unas manchas negras para que uno no pueda observar y las tapan entonces alguien me acordaba acá en redes sociales me decía pregúntele a Sixto que además Sixto fue una persona contactada por seres estuvo en unas naves y todo si realmente nuestro planeta y otros planetas tienen esas entradas para esas naves que vienen a visitarnos y realmente en los polos puede entrar uno por allá hasta el centro de la tierra como dos intraterrenos exacto eso que sabes es todo eso si es cierto hay túneles para unos seres que vienen del más allá y pueden entrar al centro de la tierra bueno primeramente todos los mitos y leyendas de los polos antiguos hablan de esas cavernas de esos túneles de esas ciudades intraterrenas o sea eso no es novedad se habla por ejemplo allá en la Argentina de la ciudad de Minchemapuc o la ciudad de los Césares una ciudad intraterrena que estaría muy cerca de San Carlos de Bariloche se habla en la zona de Mendoza de Isidris una ciudad también intraterrena en la zona de Capilla del Monte en Córdoba se habla de Erx debajo del Uritorco debajo de la quebrada de la Luna se habla de las cavernas estas donde los comechingones desaparecieron y todo las cuevas de Hongamira se habla en Brasil por ejemplo de la Sierra del Roncador donde también hay túneles y galerías se habla de una ciudad intraterrena en la sierra de en Paraúna en la sierra de Goyás allá en el Perú se habla de Paititi la legendaria ciudad del Dorado la versión peruana del Dorado porque si bien el origen del Dorado es una leyenda de origen muisca de los que te digo de Guatavita de la laguna y todo del Dorado que se pintaba todo el cuerpo dorado y hacía sus ofrendas y todo pues allá en el Perú a la muerte del Inca Huayna Capac pues hubo una lucha entre Huascar y Atahualpa pero el Inca Huayna Capac tenía como 100 hijos y uno de ellos se llamaba Choque Auque Auque significa príncipe y Choque Dorado el príncipe dorado entonces esa es la versión del Dorado de los Incas entonces 100 años antes de la conquista española los Incas llegaron a adentrarse dentro de la selva amazónica y fundaron una última ciudad de penetración al estilo del Machu Picchu esta ciudad se llamó Painkinkin y Painkinkin es lo que hoy día conocemos como Paititi entonces es una ciudad que se encuentra en las nacientes ríos Isquivenia que es una afluente ya del río Rinconadero del río Palotoa del río Panteacoya y del río del Alto Madre de Dios ya entonces es una zona donde hay ruinas donde hay ruinas y donde habrían realmente también cavernas que llevan realmente ese mundo intraterreno ahora según el contacto que nosotros tenemos si existen ciudades intraterrestres hace dos más o menos unos 12.000 a 13.000 años de los nuestros dos grandes civilizaciones o sea hace 26.000 años de los nuestros dos grandes civilizaciones fueron enviados aquí a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes estos seres tuvieron conflictos fricciones hubo verdaderamente guerras de galaxias aquí en su planeta y un grupo extraterrestre provenientes de Orión fueron deportados y exiliados a la Tierra y quedaron en túneles y cavernas bajo el planeta Tierra o sea aislados propiamente esto es curioso porque esto que ellos dicen se asemeja mucho a los mitos y leyendas o sea todo lo que es la mitología griega que habla de la guerra los titanes que determinó que un grupo de dioses griegos fueron deportados a la Tierra entre ellos cronos del tiempo y fueron colocados debajo de la Tierra y ahí están como de alguna manera contenidos en la Biblia en el capítulo 6 del Génesis se habla de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres un grupo de ángeles tuvieron contacto sexual con seres humanos en la Tierra en el libro apócrifo de Nox se habla de 200 ángeles liderados por un ser llamado Semiasa en este caso eran 200 pleiadianos que tuvieron contacto sexual con seres humanos en la Tierra donde fueron podríamos decir fueron castigados y fueron encerrados en el mundo intraterreno o sea fueron colocados debajo de las montañas bueno por otro lado hace más o menos 12.000 a 13.000 años los nuestros dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes unos eran los seres de Orión perdón estos seres eran ya podríamos decir como instructores planetarios a estos que se enviaron eran instructores y estos instructores trataron de poner un poco orden a ese mundo caótico intraterreno o sea según los extraterrestres no es cierto de que en los polos hay entradas al mundo intraterreno y que la pirósfera o la varísfera el núcleo incandescente del planeta es un sol interior suspendió un vacío según ellos no porque no habría fuente de alimentación del magma volcánico entonces y la presión interna sería tan fuerte que no soportaría una civilización vivir en el interior entonces lo que ellos dicen es que hay una red de túnez y galerías que corren paralelos a la corteza terrestre pues a 2 kilómetros 20 kilómetros 30 kilómetros por debajo de la superficie y ahí hay ciudades intraterrenas donde se guardan archivos del conocimiento de una historia perdida de la humanidad ese es un poco el contenido del libro El Santuario de la Tierra mi vigésimo libro de editorial Colima Books que ustedes también lo pueden encontrar aquí en librerías pues en Bogotá y en todo Colombia que bueno estamos hablando con Sixto Paz Wells que estaba por Colombia en estas fechas porque el día jueves y el día viernes en la ciudad de Bogotá en la Universidad Santo Tomás estarán unas charlas buenísimas una que se llama El momento de la verdad ha llegado y otra como decía el del libro Santuario de la Tierra va a estar muy chévere antes de una pregunta que tiene Robles Sixto los que estén interesados en la conferencia llegan hasta la universidad o llaman o se paran la entrada como es si no o sea pueden ustedes comunicarse a los teléfonos 31 86 90 36 82 3 18 6 90 36 82 o al 3 15 35 29 233 aquí en Colombia la entrada a ese mundo intraterrestre está en la Sierra Nevada de Santa Marta muy cerca de Ciudad Perdida y esto lo saben los mamos esto lo saben justamente los kogi los arahuacos y todas estas estas tribus que son los guardianes de ese conocimiento ancestral vea pues ahí nos deja pensando va a ser una pausa muy corta y regresamos con Sixto Paz hay muchas preguntas que roles va a hacer hay preguntas que ustedes han hecho en redes sociales sobre la Antártida los misterios de la Antártida bueno cantidad de preguntas las preguntas que suelen hacer cuando toca el tema de los ovnis que porque finalmente no llegan hay otra pregunta que le haremos así esto más adelante si nuevamente ha vuelto a tener contacto extraterrestre reciente si ha vuelto a visitar o a salir del planeta naves como alguna ocasión nos contó todo eso al regreso en esta noche en el cartel paranormal no